Vamos primo hermano, les voy a tirar un pedacito de lo que traigo de Alejo y como lo traigo, miren Oye lo que dice Nero, con su tonto pesado, sin boca muestra la guerra, con su caño ya va a llorar, sin boca muestra la guerra, con su caño ya va a llorar Ay, ay Messi, ay Messi, ay Messi Ay, ay Messi, ay Messi Esto viene Así se lo traigo, Mesito Ahí es la nueva producción discográfica, el nuevo sigil Ay, para que lo bailen bacano Del Rey de los, así medidito, sabroso Se llama La Cachucha, bien bacana Bueno pues Le cambié el nombre, si me van a zampar para eso Pero, así le llega la plata directamente a la disjunta Si lo pongo como se llama, no le llega, le llega primero a la casa de izquierda En cambio si la zampo otro nombre Bueno, ponte a que me están bien preso, después a mí me sello saco ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue, Fue! ¡Fue, Fue!